Se pasó de la raya. Columna de opinión de Edmesto Maciastobal. La tensión política en Colombia, provocada por las acciones y el comportamiento irregular de Gustavo Petro, quien no oculta su intención de apelarse al poder, ha sobrepasado los límites de la paciencia y la tolerancia ciudadana. Su conducta ya no es simplemente cuestionable, sino que francamente, intolerable. La narrativa del supuesto golpe de estado que Petro ha venido gestando durante más de un año se ha convertido, además, en la mayor amenaza para la seguridad nacional. Esta estrategia incluye el debilitamiento sistemático de la fuerza pública y el fortalecimiento de grupos criminales, una combinación que ha llevado al país a una situación insostenible. De todo esto ocurre, sin siquiera mencionar el deterioro de la economía, cuyos estragos comienzan a ser evidentes. Lo más preocupante es que lejos de apaciguar el ambiente, Petro eleva constantemente el tono de la confrontación. Utiliza en manera irresponsable su posición para atacar, de forma peligrosa, a sus críticos. Insultos como llamar asesino al expresidente Álvaro Uribe o insinuar que el exfiscal Francisco Arbosa es un prevaricador y entregó tierras a criminales. Además de mentirosos, son inadmisibles. Petro arremete con rabia contra el exvicepresidente Vargas Lleras y culpa al expresidente Iván Duque de todos sus problemas. Recientemente emprendió una ofensiva visceral contra el presidente del CNH, César Lordubi, basada en acusaciones de un supuesto acoso sexual ocurrido décadas atrás. Su doble moral es evidente. Mientras todo el petrismo en el Congreso eligió a Lordubi como magistrado, Petro ha protegido en su gobierno personajes cercanos como Herman Morris y Armando Benetti, acusados de maltrato y acoso a mujeres. Otro acto reprochable de su estrategia golpista fue convocar al cuerpo diplomático acreditado en Colombia para convencerlos de una supuesta alianza criminal en su contra. Desde luego, esta alianza es ficticia y jamás ha existido. La única verdadera alianza criminal es la formada por los grupos narcoterroristas empoderados por el propio Petro. Este episodio es una vergüenza internacional, ya que los embajadores, bien informados, no se dejan engañar por este espectáculo circense, que no solo raya en lo absurdo, sino que pone en riesgo la estabilidad institucional y la democracia en Colombia, por evitar que lo investiguen. La obsesión de Petro por hacer creer a la comunidad internacional y a sus fanáticos en que existe un golpe de estado, rosa el desequilibrio mental. Su memoria selectiva olvida que la norma, ley 996 de 2005 que el CNE está aplicando para investigar su campaña, fue aprobada por él mismo cuando era representante en la Cámara y que su actual ministro del Interior Juan Fernando Cristo fue coautor de la misma. Es hora de detener esta pesadilla. Todo tiene un límite y Petro ha cruzado todas las líneas rojas. Ya se pasó la roya, desestabilizando el país y certificando al estado a favor de su ego y sus desmedidas ambiciones. Los colombianos debemos actuar y comenzar por exigir a los 40 o más aspirantes a la presidencia que se unan para escoger a un solo candidato que enfrente al monstruo que está destruyendo el país. Es momento dejar a un lado las vanidades personales y pensar en Colombia. El palo no está para cuchar. Y ahora más que nunca necesitamos una figura que, por encima de partidos sin hombres, encargue la salvación de la patria. Es urgente que surja nuestra propia María Corina, sea hombre o mujer.